Pues bienvenidos una vez más aquí a Actívate, estamos en Fiat María, soy Cristi de Obeso y el día de hoy pues nos llegó una preguntita que me gustaría contestar porque si realmente si es una enfermedad a la que nos estamos enfrentando cada vez más, el hipotiroidismo. Quiero contarte de qué se trata, cuáles son los síntomas, qué está sucediendo dentro de tu cuerpo y sobre todo cómo se puede controlar, porque déjame te digo algo, el hipotiroidismo es una enfermedad que al momento que se declara ya lo que nos queda es controlarla durante toda la vida, pero no te preocupes, realmente no es tan difícil, aquí lo importante es diagnosticarla, detectarla a tiempo. Fíjate bien, ¿qué es el hipotiroidismo? Pues precisamente es la relentización, haz de cuenta que se vuelve lenta tu glándula tiroides. ¿Dónde está esta glándula tiroides? Pues está en la parte de adelante de tu cuello, un poquito arriba de las clavículas, es una glándula que tiene como forma de mariposa, que la tenemos aquí, aquí aproximadamente en el cuello, y que se encarga de generar diferentes hormonas que tienen que ver con tu metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Pues es precisamente la forma en la que tu cuerpo transforma todos los alimentos en energía, para que tú te sientas bien, para que tengas vigor. Y por supuesto, pues para que ahora sí que todo tu cuerpo funcione bien. Lo que es la tiroides está directamente conectada con la hipófisis y el hipotálamo, es decir, con nuestro centro de cómputo que está justo en el centro del cerebro. Así que aparte la tiroides también tiene que ver con la regularización de tu temperatura corporal. Ahora, esta glándula tiroides se encarga de secretar varias hormonas, sobre todo tres. La primera, sobre todo dos, disculpa, la T3 y la T4, que son las hormonas tiroideas, que son precisamente las hormonas que se encargan, digamos, de llegar a los diferentes órganos, a las diferentes células y acelerar o alentar tu metabolismo para que tengas energía. Y sobre todo también hay otra hormona que se genera a través de la hormona de la hipófisis de la pituitaria, que es la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, que obviamente esta hormona baja desde el centro del cerebro y va mandando las señales a tu tiroides para que ya genere estas hormonas T3 y T4 y tu metabolismo funcione de manera correcta. Cuando tienes hipotiroidismo, fíjate bien, estas hormonas, la T3 y la T4, no se produce en buena cantidad. Es decir, si tú te haces un perfil tiroideo, estas dos hormonas van a estar por lo general en un nivel bajo. Pero lo curioso es que la TSH, la hormona que genera la pituitaria, va a estar elevada. ¿Por qué? Porque tu centro de cómputo está tratando de despertar esta glándula tiroides. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú te haces un perfil tiroideo, pues entonces te darás cuenta que esta hormona en la TSH está más elevada y quiere decir que tu glándula tiroides está un poquito lenta, está un poquito pasguata. ¿Cuáles pueden ser los síntomas que te pueden llevar a hacer este análisis o que te recomiendo que si los tienes vayas con un médico para empezar con el control o con el buen diagnóstico? El primero es un cansancio terrible. Vas a estar tan cansado, tan cansada que no vas a poder hacer tus actividades cotidianas. El segundo, que es de los síntomas más comunes, intolerancia al frío. Yo sé que ahorita ya empieza a cambiar la temperatura, pero tú cuando tienes problemas de tiroides, hipotiroidismo, una tiroides lenta, te darás cuenta que tú todo el tiempo tienes frío, no logras calentarte y las demás personas están sin suéter. Eso ya puede ser una señal de alarma de que tu tiroides no está funcionando bien. Sin embargo, también puede haber otros síntomas, como por ejemplo, que ganes peso. Hay personas que me dicen, es que yo con solo ver la comida subo de peso. Pues hay que checar si tu tiroides está funcionando bien. Otros síntomas, uñas quebradizas, se te cae el pelo, la piel se pone como amarilla, como enfermiza, te salen manchas amarillas alrededor de los ojos, puede haber calambres o dolores musculares o dolores articulares. Estos son los síntomas principales que nos pueden indicar que tu glándula tiroides está funcionando mal. Si tienes algunos de estos síntomas, entonces es bueno que te hagas el perfil tiroideo para saber tus hormonas, cómo están funcionando. Ahora, ¿qué hay que hacer si tú detectas si tu glándula tiroides está funcionando mal? Mira, lo primero, sí hay algunos medicamentos que nos van a ayudar a estimular esta glándula. Pero también te puedo decir que a través de la alimentación podemos hacer muchísimo para que te sientas mejor. Lo primero, hay que checar cómo te estás alimentando. Déjame decirte que las azúcares, las harinas blancas, las harinas refinadas, las sopitas de pasta, los panes de caja, los cereales de caja, todos estos carbohidratos vacíos que lo único que dan es almidón a tu cuerpo, que no te dan fibra, que no te dan vitaminas, no te dan minerales. Estos se tienen que retirar de tu alimentación en la mayor medida posible. Esto es uno, porque definitivamente tu metabolismo va a estar más lento, entonces va a ser más fácil que estos alimentos se conviertan en grasa y tú puedas ganar peso. Pero lo segundo, recuerda que estos alimentos lo que hacen es acidificar tu cuerpo, así que pueden intensificar los síntomas. Te puedes sentir más cansado o más cansada, se te puede caer más el pelo, romperse más las uñas, porque el cuerpo en lugar de estar recibiendo nutrientes, lo que tiene que hacer es estarse defendiendo de eso que tú te estás llevando a la boca. Lo primero es, vamos a retirar en la medida de lo posible refrescos, juguitos y todo este tipo de alimentos que sólo nos llenan de azúcar. Ahora, hay un mineral que es muy importante que consideres si tienes hipotiroidismo, que es el yodo. El yodo lo podemos encontrar pues en diferentes alimentos, sobre todo los mariscos tienen mucho yodo, los lácteos bajos en azúcar también contienen yodo, la carne, el pollo, el pescado contiene yodo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que con hipotiroidismo la carne, el pescado, el pollo van a ser importantes miembros de tu dieta, sólo para que lo consideres. Y tenemos que de repente quitar o de repente, digamos, no quitar, pero racionar algunos alimentos que no nos permiten que el yodo se absorba bien. Entre ellos, pues te puedo decir que está el brócoli, está la col, están las coles de Bruselas, inclusive está el frijol de soya, que a mí me encanta y lo defiendo muchísimo, pero en el caso de hipotiroidismo tenemos que checar cuál es el estado el avance de la enfermedad para ver si se reducen o de plano por un tiempo se eliminan. Sé que son alimentos naturales, pero como tú tienes esa afección, es importante que a través de la alimentación... Sé que son alimentos naturales, pero en este caso, por la enfermedad o la afección que se tiene, pues sí va a ser necesario racionarlos o eliminarlos. Con esto queremos decir que sí es importante que si tú tienes hipotiroidismo, asistas con un profesional de la nutrición para que te haga tu plan alimenticio adecuado. Por lo general van a ser planes alimenticios que van a ser de bajas calorías. ¿Esto por qué? Pues para ayudar a tu metabolismo, que trabaje un poquito mejor y sobre todo para que no tengas calorías de más de las que necesita tu cuerpo. Vamos a tratar de adaptar la energía que tú consumes a través de los alimentos con la actividad física o tus actividades día con día para evitar la subida de peso. Ahora, también hay algunos suplementos maravillosos que quiero recomendarte. De manera natural, le van a ayudar a tu glándula tiroides a que funcione mejor. Te puedo decir que vas a necesitar complejo B. Te podría recomendar la levadura de cerveza, unos 100 miligramos tres veces al día. Recuerda que el complejo B, al ser vitaminas hidrosolubles, se deben consumir después de los alimentos, después del desayuno, comida y cena. También es muy importante lo que es la vitamina A. Porque esta vitamina, que son más o menos 15 mil unidades internacionales, lo que requieres al día es una vitamina liposoluble que se debe de consumir en ayunas y que te va a ayudar sobre todo a proteger la piel y los ojos, que recuerda que son órganos que se ven afectados con el hipotiroidismo. No se te olvide la vitamina C. Unos 50 miligramos, perdón, unos 500 miligramos al día es lo que vas a necesitar para levantar tu sistema inmunológico y que te sientas mucho más fuerte. 500 miligramos de vitamina C. Y es que se me venía otro mineral importantísimo para vencer el cansancio, el zinc. El zinc sí vas a necesitar unos 50 miligramos al día, precisamente para no sólo elevar tu sistema inmunológico, sino también para que tengas mucho más herramientas para vencer ese cansancio tan terrible que puede venir por tu hipotiroidismo. Ahora, una cosa importantísima, el flúor es un mineral que sí tenemos que quitar porque se evita la absorción de yodo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el flúor realmente, a menos que consumas agua con flúor, que ya cada vez es la menos, es difícil que tú la tengas en grandes cantidades todos los días en tu alimentación. Pero te voy a decir algo que sí tienes que quitar y son las pastas de dientes que tengan flúor, porque estas pastas se quedan en tu boca y el flúor se va absorbiendo y eso nos complica un poquito la cuestión de que estés absorbiendo yodo. Un suplemento más que te quiero recomendar, el alga espirulina. Esta alga es maravillosa, ya te he hablado de ella en otras cápsulas, fortalece los músculos, tiene clorofila, tiene hierro, pero también es una manera natural genial de darle el yodo que necesita tu cuerpo y sobre todo tu glándula tiroides. Ahora, una cosa importantísima, hay un alimento que nos proporciona yodo, pero recuerda que también el yodo en exceso puede dañar lo que es tu glándula tiroides. Entonces, esta es la sal. La sal por regulaciones del gobierno viene yodatada, así que es importante que sí, consumas sal, pero recuerda con moderación. Te voy a pasar una receta que es maravillosa para bajar la cantidad de yodo, aumentar la cantidad de calcio y de pasada. También bajar la cantidad de sodio, que recuerda que el sodio es un mineral muy importante, pero que nos ayuda a retener líquidos, lo cual a veces no queremos. Se llama la sal gomasio. ¿Cómo se hace esa sal? Muy sencillo. En la licuadora vas a poner una cucharada, cucharada sopera de sal de mar, la verdadera sal de grano, por siete cucharadas de ajonjolí tostado. Lo licuas, lo pones en el salero y que esa mejor sea la sal que utilices para cocinar o para desear tus alimentos. La tiroides tenemos que cuidarla para que no haya complicaciones, pero con una buena alimentación y una buena guía médica puedes llevar una vida totalmente normal. Nos vemos en la siguiente cápsula. Si te gustó, compártelo y dale like.